9 y 51 como cada año y este quizá con más intensidad que nunca se llevará a cabo la operación de generosidad llamada Teletón, aunque esta vez hay naturalmente restricciones causadas por la pandemia para que los contactos se hagan vía digital y que vía digital se hagan los aportes a esta obra lanzada por los hermanos de San Juan de Dios. Nos tomamos contacto con Martín Fariña, vocero de la Fundación Teletón San Juan de Dios. Señor Fariña, buenos días. Mañana tiene un día usted decisivo, el de la Teletón. Muchas gracias por nuevamente darnos el espacio y también por siempre apoyar a la Teletón gracias a lo que hacen ustedes en RPP y los otros medios. Se ha podido hacer un hospital en Cusco, un instituto a nivel mundial en Piura y hemos podido hacer muchas rehabilitaciones y por eso muchas gracias a RPP por todo el apoyo que siempre le brindan a la Teletón. Mañana el objetivo, tengo entendido, es financiar a los comedores parroquiales más necesarios que nunca en estas circunstancias. Exacto, ese es el gran cambio. Con el hermano William, que es el provincial de San Juan de Dios, le dijimos, bueno, esta vez siempre hacemos la Teletón para los niños Teletón de San Juan de Dios, pero esta vez hay hambre en el país por la pandemia y por lo tanto, ¿por qué no hacemos una Teletón para apoyar a Cáritas, no a San Juan de Dios, sino a Cáritas, para poder efectivamente combatir el hambre? Y la respuesta del hermano William fue, es una obligación hacerlo, es una obligación hacerlo, que la Fundación Teletón efectivamente haga esta Teletón para Cáritas y no para San Juan de Dios, ¿no? Entonces en esas estamos con muchos cambios, pero con mucho optimismo de que nos vaya bien mañana, ¿no? Y cuéntenos cuáles van a ser los momentos culminantes de este operativo Teletón mañana. Sí, el gran cambio que hay es de que va a ser mucho más digital, uno de los parámetros también es la importancia del contagio cero, entonces va a ser una Teletón muy distinta, va a ser de cinco horas, vamos a tener bastantes artistas internacionales, también vamos a pasar algunas historias de ejemplares, digamos, porque también lo que estamos tratando de hacer es no solamente ayudar a Cáritas, a los comedores de Cáritas, sino también lo que es muy importante es transmitir esperanza, transmitir, tratar de sanar el miedo, que también es igual de importante que tratar de combatir el hambre, ¿no? Entonces la línea editorial también va por ahí, ¿no? De dar esperanza al país. Señor Fariña, y en esta oportunidad, señor Fariña, buenos días. ¿Hay una cifra, diríamos, tope que se quiera alcanzar, una meta? Si comparamos, por ejemplo, con las Teletones que han habido en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios, ¿hay un tope? La respuesta corta es no, y la razón es porque las Teletones en los últimos diez años hemos seguido un modelo y lo hemos ido mejorando, y ha tenido éxito, pero ahora el modelo lo hemos roto y lo hemos hecho totalmente distinto. Entonces hay tantos cambios de que no nos hemos mandado con una meta, pero obviamente mientras más se recaude, más peruanos vamos a poder alimentar a través de los cien comedores de Cáritas, ¿no? Nos ha dicho, señor Fariña, que mañana la Teletón durará cinco horas. ¿A qué hora es que podremos conectarnos con Teletón para anunciar nuestros envíos de dinero? Sí, con respecto a dinero ya a través de las redes, ya hay todo un esfuerzo Facebook, Instagram, de la convocatoria y también de la recaudación, más que en otros años, ya se ha empezado al principio de esta semana, pero va a terminar, va a ser por cinco horas, termina a medianoche del día viernes, y de ahí, como mencionaba anteriormente, vamos a estar más por el lado digital, pero también con apoyo de los canales, ¿no? De acuerdo. Y es importante porque en otros Teletones anteriores ya se habían utilizado medios digitales para poder donar. De hecho, el YAP, el poder entrar a la cuenta a una página de un banco y que claramente estuviera el logo de la Teletón que uno pudiera donarlo con facilidad, ayudó mucho, incluso también por celular, ¿no? Se podía donar con bastante libertad. Me imagino que se van a incentivar ese tipo de mecanismos. Si querías saber si tienen una referencia anterior de cuánto se logró, qué porcentaje de donaciones se lograron por esas vías. Gracias, Patricia, por la pregunta. Efectivamente, ha estado incrementando mucho los pagos digitales, específicamente YAPE. YAPE, sí, en los últimos tres años ha crecido mucho la recaudación por YAPE, ya de sobremanera. Y este año, algo que nos parece espectacular es que no solamente en el pasado o en el pasado hemos podido convocar a todos los medios, pero ahora no solamente se está convocando a todos los medios, sino también a todos los bancos. Entonces, este año no solamente vamos a tener a YAPE, de banco de crédito, sino también se ha sumado, y nunca había pasado esto, ya donde hemos sumado a los otros bancos, incluyendo Scotiabank, BBV, Interbank, ellos a través de su aplicación Plin, y eso ha sido muy positivo en las últimas tres teletones, y ahora con Plin debería de ser aún más potente esa vía de recaudación. Claro, porque el eslogan de no hay excusas se vuelve absolutamente válido cuando efectivamente tienes que apretar tres botones del celular y ya está, ¿no es cierto? Sí, exacto. Por YAPE y por Plin lo están haciendo sumamente fácil el poderlo donar, también han subido los montos mínimos para poder donar. Entonces, sí estamos esperanzados en estas dos aplicaciones como método de recaudación y también que va a cumplir con el contagio, con la ambición del contagio cero de esta teletón. Perfecto. Yo creo que son enormes medidas que estamos seguros no van a empujar la solidaridad de los peruanos, que siempre se pone de manifiesto en esta fecha y no tendría por qué ser distinto. Al contrario, hoy más que nunca tenemos que ser solidarios. Muchísimas gracias, señor Martín Fariña. Ahí estaremos nosotros, por supuesto, apoyando la teletón y poniéndonos no solo nuestro granito de arena, sino nuestra platita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Se acabó, señores. ¿Ahora sí me escuchan bien? Perfectamente, Patricia. Qué bueno. Carlos, ¿tú también? Ok, chao. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hasta mañana. Buenos días. Gracias. Gracias.